yo jugué el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 y todas las versiones que salieron del 3 claro que si te estoy hablando nada más y nada menos de grand theft auto si bien rockstar no nos dio el 6 que esperábamos es un dios justo y nos va a dar una remasterización del 3 del gta y posiblemente del vice y veamos un poquito más la información correspondiente a grande falta qué crees que pasaría si un videojuego como gta san andreas no hubiera sido lanzado en el pasado y fuera en este preciso momento cuando rockstar lo estuviera desarrollando seguramente en este momento estés visualizando en tu cabeza todos los increíbles cambios que se podrían notar en ese nuevo gta que acaba de estrenarse el nuevo gta san andreas lanzado en 2021 espera acaso no fue así si el gta san andreas lanzado en 2021 existe o bueno más bien puede que exista aunque el de 2004 también no penséis que seguimos en esa hipótesis de antes el caso es que tras casi dos décadas haciendo historia y después de muchos rumores desde hace años cada vez parece confirmarse más que rockstar estaría desarrollando una remasterización de los clasicazos prestad atención gta 3 gta by city y por supuesto gta san andreas las nuevas versiones de las mayores leyendas de la saga grand theft auto llegarían a nuestras consolas este mismo año 2021 cómo serán en qué mejorarán qué calidad gráfica tendrán si quieres las respuestas a estas preguntas quédate hasta el final del vídeo y como siempre antes de comenzar te recuerdo que te suscribas al canal para estar informado de todas y cada una de las novedades y recordado esto veamos de dónde han salido estos espontáneos remasters el origen de estas remasterizaciones tiene lugar hace ya bastante tiempo creo recordar que surgieron o al menos se hicieron más fuertes cuando rockstar compró un estudio que precisamente se dedicaba a remasterizar títulos aunque la comunidad lo vio como un indicio importante yo por mi parte no le di demasiada importancia ya que la compañía por aquel entonces ya había anunciado que estaban remasterizando grand theft auto 5 para las nuevas consolas y por lo tanto esta compra se podía relacionar fácilmente con eso así que simplemente yo seguía lo mío esto que os acabo de contar podríamos catalogarlo como el inicio de todo este tema pero ahora llegamos a la segunda parte las denuncias como no podía ser de otra forma aquí encaja a la perfección el nombre de te y tu esa gran empresa que marca los límites a donde rockstar puede llegar y decide si lo que tú como usuario estás haciendo con sus juegos está bien o mal os doy una pista todo lo que no sea jugarlo está mal al menos para ellos y si eso incluye mejorarlos el desarrollar una increíble modificación que introduce una ciudad dentro de otro gta y viceversa es realmente una gran mejora para las posibilidades del videojuego la verdad es que son grandes contribuciones de la comunidad capaces de dar al jugador exactamente lo que quiere y lo que rockstar jamás hará proyectos con los que realmente nadie sale perjudicado pero que por algún motivo enfadan bastante a alguien de allá arriba a taste 2 los cuales han decidido estos últimos días dedicarse a eliminar aquellos mods que implementaban las ciudades de otros gta junto con los santos del actual gta 5 y si esto también hizo que la comunidad empezará a sospechar sobre estos posibles remaster ya que rockstar estaba eliminando todo el contenido que supuestamente estarían preparando para lanzar de nuevo aparte de esos mapas eliminados de hecho también ha ido contra proyectos bastante interesantes como uno que pintaba bastante bien el cual remasterizaba gta san andreas con el motor un real engine quedaos con esto último porque será importante más adelante y estamos llegando a la actualidad esta tercera parte ocurrió hace unos pocos días cuando este confirmó que aparte del nuevo gta 5 expandido y mejorado se encuentran trabajando en otras tres remasterizaciones de títulos lanzados anteriormente aún no anunciadas obviamente en este punto tengo que recordar que taste 1 solamente lleva a rockstar 2k es otra de las importantes franquicias bajo su poder y curiosamente hace poco hemos visto una gran remasterización con mafia eso quiere decir dos cosas 1 a taste 2 últimamente les está dando por los remaster y 2 si ya ha sido el turno de 2k hay muchas posibilidades de que ahora le toque a rockstar no es muy posible que quieran imitar lo que recientemente han hecho con mafia pero adaptándolo a la clásica trilogía de grand theft auto que es otra de sus sagas de gran éxito relanzando tres videojuegos que hicieron historia en el mundo de los videojuegos y aquí ya podríamos pensar varias cosas que lo que hicieron con mafia fue una especie de experimento a ver cómo salía antes de arriesgarse con grand theft auto que se les ha ocurrido hacerlo con gta al ver lo bien que ha quedado el mafia o simplemente que están buscando desesperadamente la forma de hacer tiempo porque rockstar aún tienen muy verde sus próximos lanzamientos claramente se han relajado mucho con el éxito de gta online desgraciadamente cualquiera de estas teorías puede valernos a día de hoy pero la verdad es que en este momento cual sea la realidad sobre esto nos importa más bien poco así que vamos a lo importante llegamos a la actualidad el acontecimiento final por ahora el cual ha desatado toda esta locura en la comunidad creando una gran expectación por una especie de grand theft auto trilogy remaster joder suena muy épico un prestigioso medio con bastante nombre y fiabilidad ya que anteriormente ha alertado sobre contenido futuro de forma bastante acertada ha confirmado muy recientemente que tienen detalles oficiales de rockstar games los cuales hablan que la compañía estaría trabajando no en una sino en tres remasterizaciones para grand theft auto 3 grand theft auto by city y grand theft auto san andreas según ha explicado kotaku que es el medio que ha conseguido esta información rockstar estaría ahora mismo finalizando el desarrollo de las versiones remasterizadas de estos videojuegos y hay mucho más según han contado con todo lujo de detalle rockstar dunde que es como fue rebautizada la compañía que he mencionado anteriormente que fue adquirida por rockstar el año pasado es quien estaría liderando estos desarrollos además de estar colaborando activamente la remasterización del nuevo gta 5 el plan para estas remasterizaciones habría sufrido bastantes cambios durante los últimos tiempos parece que el primer plan de techo para estos remaster era lanzarlos junto con la nueva versión de grand theft auto 5 pero ya sea porque les está quedando mejor de lo esperado o por el simple hecho de querer hacer más dinero parece que la decisión final será venderlos por separado y pillad papel y boli porque saldrán nada más y nada menos que para ps4 ps5 xbox one xbox series y x nintendo switch correcto habéis escuchado bien podremos jugar a hit ya de forma portátil en nintendo switch y también pc stadia y teléfonos móviles en resumen estos remasteres van a estar hasta en la sopa y saldrían entre los meses de octubre y noviembre con un lanzamiento muy muy cercano al del nuevo gta 5 expandido y mejorado y basta con una simple mirada al calendario para darnos cuenta de que falta muy poco y esas serían las respuestas para el que el cuando el donde el por qué pero falta algo importante el cómo serán esos nuevos grand theft auto porque la realidad es que remasterizar unas leyendas como estas más a un gta san andreas es algo soñado por muchos y temido por otros muchos más las posibilidades de que sea un desastre y acaben mancillando gravemente la memoria de estos clasicazos es bastante alta más teniendo en cuenta lo extraña que está rockstar últimamente ellos ya no son las mismas personas que crearon las originales versiones de estos grand theft auto ahora la sangre de los micro pagos ha infectado sus mentes y corazones así que que no os extrañe ver a cj comprando tarjetas shard de aquí a unos meses si escuchando esto tienes miedo haces bien yo también lo tengo pero no vamos a ciegas también se han confirmado detalles que hablan de cómo será y claramente ya se sabe que no será tan decepcionante como cuando pasaron el juego a ps3 que además de una mayor resolución y nitidez poca cosa más añadía los nuevos gta se remasterizarían sobre el motor un real engine y esto es muy curioso porque no han usado ni el motor original de esos gta ni el rage que es el actual motor que usa rockstar en todos sus videojuegos pero lo importante es que van a cambiar el motor que eso ya supone un gran cambio y aquí es donde recuerdo el mod mencionado anteriormente que fue borrado por take two si es el que os he dicho que recordaréis al principio del vídeo que remasterizaba gta san andreas con un real engine vaya qué casualidad estos chicos estaban haciendo exactamente lo mismo que rockstar tenía planeado pero bastantes años antes y en menos tiempo tampoco sorprende a nadie los usuarios ya han demostrado ser mejores que la propia compañía trabajando con sus videojuegos es triste pero cierto aunque volviendo a estos modders ya hay que tener mala suerte para coincidir con rockstar haciendo algo teniendo en cuenta lo poco que hacen últimamente el nuevo motor gráfico es el cambio más grande de todos ya que también se mencionan cambios en la interfaz la cual imagino que adaptarán a la dinámica de los tiempos actuales y aunque no se menciona espero que también todo el tema de controles esté más adaptado a la actualidad el juego tendrá una mezcla de gráficos antiguos y nuevos tratando de mantener el estilo clásico de estos juegos en ps2 pero a ver a ver a ver hablamos de texturas a 4k ultra detalladas en figuras poligonales resoluciones super altas sin cambiar la geometría simple de los modelos algo así como polígonos a 4k o se refieren a añadir 4 o 5 rayos de luz con increíbles reflejos al puro estilo mod gráfico sinceramente a mí esta parte me huele muy mal si vas a relanzar un videojuego de esta forma pienso que debería hacerse bien y eso ya no se consideraría un remaster sino un remake crearlo todo de nuevo por ejemplo sobre la base de gta 5 usando su tecnología para que quede como resultado una versión totalmente actualizada del título pero el caso es que esto que nos están presentando no es un remake lo describen constantemente como remaster pero tampoco es un remaster es algo intermedio que sinceramente me asusta bastante pensar en cómo va a salir el resultado y la realidad es que al final de todo puede que el motivo por el que teichu borraba todos estos más tan épicos de gta 5 simplemente fuera para evitar comparaciones por si estaban mejor hechos de lo que ellos podrán conseguir que tal y cómo está rockstar últimamente quién sabe esta es la última hora sobre la trilogía remasterizada de grand theft auto vuelvo a repetir que a pesar de no estar confirmada oficialmente por rockstar en la actualidad y declaraciones muy fuertes sobre medios con gran prestigio en la comunidad no hay más que ver el impacto de la noticia y la forma en la que todo ha explotado todo apunta que esto será una realidad muy pronto y de ser así este año 2021 se cerraría con al menos cuatro lanzamientos de títulos grand theft auto aunque por desgracia todos repes a vos si a vos a vos con vos estoy hablando a vos que te gusta mucho los open y los ending otros de los anime te dejamos a continuación con este bonito opening que voy a conocer y que lo cantar cuando te bañas porque no sos de esos otakus que no se bañan disfrutarlo el cielo resplandece a mi alrededor alrededor volar destellos brillan en las nubes sin fin con libertad puedes luchar hoy en el cielo azul el cielo azul el cielo azul que da furia un golpe dentro de ti como si un volcán como si un volcán hiciera una adicción derrite un gran glaciar podrás ver de cerca un gran dragón shalá es shalá no importa lo que suceda siempre el ánimo mantendré el ánimo mantendré shalá es shalá vibrante mi corazón siente emoción haré una gente dama shalá es shalá no pienses nada no pienses nada